Petróleos Mexicanos incrementó sus medidas de seguridad para sus embarcaciones e instalaciones costeras y marinas a fin de resguardar la integridad de sus trabajadores ante el paso de la tormenta tropical Franklin. Por la trayectoria de la tormenta, no fue necesaria la evacuación de las plataformas ni del resto de las instalaciones. Pemex ha implementado la Guía Operativa de Acciones Preventivas para Situaciones de Riesgo, cuyo propósito es dar continuidad a las operaciones en condiciones confiables ante situaciones meteorológicas adversas. Como medida de seguridad del personal que labora a costa afuera ante el paso de la tormenta Franklin, Petróleos Mexicanos suspendió los cambios de guardias los días martes y miércoles, así como de manera preventiva las actividades del Sendi Pemex y Cases ante las condiciones climáticas adversas. De la misma manera, solo asistirán a los centros de trabajo el personal administrativo indispensable.